La verdad, y qué lindo es saber de que a pesar que hayan habido luchas y pruebas, no la han estado enfrentando solas, amén, porque Dios ha puesto en ellas ese don, esa fuerza de seguir adelante, a pesar de todo lo que han pasado. Cada uno de nosotros, hermanos, cargamos una historia, ¿verdad?, que a veces si nos sentamos y comentamos decimos, bueno, ¿y cómo le ha hecho?, ¿verdad?, pero por la gracia y misericordia de Dios es que estamos aquí en pie, amén. Y así, levanten sus manos y extiéndalas a este lugar y bendiga la vida de cada una de ellas, que sea Dios dando esa largura de días, ¿verdad?, esas fuerzas que ellas necesitan día tras día, amén. Padre Eterno, te damos las gracias, te damos la honra y la gloria, mi Dios, por tus hijas, Padre Eterno. Señor, te agradecemos porque a ti te ha placido haber escogido este día, el día de ayer, mi Dios, para que ellas nacieran, Señor, porque tú tenías determinado, mi Dios, que nacieran para este tiempo, Señor. Señor, bendigo sus vidas, Señor, bendigo el punto de sus manos, Padre Eterno, que ellas, Señor, día a día se puedan levantar, agradecidas, lo que digo, mi Dios, que ellas día a día se puedan levantar y reconocer que eres tú el que les has dado las fuerzas, mi Dios. Padre Eterno, bendice el lugar de sus trabajos, bendice, mi Dios, el ministerio que tú le has dado a cada una de ellas, mi Dios, y que sigan corriendo, Señor, con ese honor especial que tú has puesto en sus corazones, en sus vidas, mi Dios. Padre Eterno, que todo lo que ellas hablan, prospere, mi Dios, sea conforme, Señor, a tus propósitos, Padre Eterno. Bendíselas, Señor, aún más grande de lo que ellas han pedido o imaginado, mi Dios. Señor, que ellas puedan, Señor, siempre estar agradecidas para contigo, Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias al Señor, por los bendiciones a vosotros. Y así mismo vamos a pedir a Pastor Josué, ¿verdad? Un amigo de nosotros desde años ya, desde que yo era alta, ¿verdad? Siempre digo así, ¿verdad? Que sea Dios este, usando tu vida y disponga su corazón para la palabra del Señor, amén. No haya ningún entretenimiento, que nada lo distraiga, sino de que...